Música Bueno, muchas gracias por recibirnos. La primera pregunta, la estábamos comentando ahora, ¿Usted no es la primera vez que viene aquí en Ceuta? No. ¿Qué le provoca a esta ciudad? Bueno, pues es una ciudad muy tranquila, súper agradable, de pasear, y con una luz muy especial. Yo es lo primero que me fijo en los sitios, en la luz. Y esto de estar entre dos mares, un poco, ¿no?, que tiene Ceuta, que a un lado ves el Peñón de Gibraltar, pero al otro ves el Cabo Negro. Es muy bonito, la verdad. Esto viene aquí en motivo de la campaña electoral. ¿Cómo valoraron desde Madrid la victoria socialista, histórica, por decirlo de alguna manera, que hubo aquí en las generales, por parte de los socialistas? Muy positivamente, ya antes de las elecciones, ya las encuestas daban muy bien en Ceuta, ya se veía la posibilidad de que podíamos ganar el diputado de Ceuta y los dos senadores, y bueno, después de 30 años, justos, ¿no?, pues ha sido una gran alegría poder recuperar Ceuta, ¿no?, para el proyecto socialista. Así que se ha valorado muy positivamente. Muchas veces vienen muchos políticos y políticas de primera línea por la importancia que tiene Ceuta como enclave geopolítico, pero a nivel cultural, ¿qué destacaría usted de la ciudad? Bueno, yo lo que conozco un poco más es toda la parte del patrimonio histórico, que es impresionante. Yo creo que es la mayor concentración de bienes de interés cultural en tan poco espacio de territorio, ¿no? Todo el tema de las fortificaciones de Ceuta, que es maravilloso y que históricamente se han ido superponiendo. Y luego de la parte de cultura viva, conozco un poco menos, pero, en fin, el hecho de tener universidad, de tener una población estudiantil universitaria importante, tanto por la UNED como por la Universidad de Granada, bueno, la Universidad de Ceuta, que es lo mismo, le da unas posibilidades que en otros lugares donde no hay universidad o donde son ciudades mucho más grandes, que todo se dispersa, muy interesante. Pero lo que, de alguna forma, yo he valorado siempre más es toda la parte del patrimonio histórico, que es muy impresionante y muy desconocido. Yo creo que habría que fomentar más esa imagen de Ceuta como ciudad de patrimonio histórico, que muchas veces, como se habla siempre de los problemas con la frontera o los problemas territoriales, se olvida su enorme riqueza patrimonial. Cuando hablamos de cultura viva, nos referimos sobre todo a las personas. Una de las palabras clave de esta campaña electoral, como mínimo aquí en Ceuta, es la palabra convivencia. ¿Cómo usted cree que la cultura puede ser una herramienta para promover esta convivencia o para destruirla? Bueno, es clave. Yo creo que las batallas y las buenas obras de la convivencia siempre se desarrollan en el terreno cultural, porque al final todo lo que es excluyente también es un fenómeno cultural. Así que yo creo que lo interesante de Ceuta es justamente la multiculturalidad que tiene, que siempre lo multicultural genera riqueza, porque de la hibridación de elementos culturales diversos salen cosas únicas, donde todo el espectro cultural es de un solo espectro, de una sola línea, es más difícil que surjan cosas nuevas. Sin embargo, de la hibridación de distintas maneras de ver el mundo y de ver la cultura, siempre surgen propuestas nuevas. Así que yo creo que la multiculturalidad es una riqueza y esa riqueza hay que saber aprovecharla y fomentarla. Y en ese sentido, la convivencia, la buena convivencia, se nutre de una buena relación y de una buena interrelación cultural. Cuando conoces al otro, cuando lo conoces bien, lo respetas y lo valoras. Y eso creo que en Ceuta se da de una manera bastante natural a lo largo del tiempo. Multiculturalidad, patrimonio histórico, pero después, como en el imaginario, de lo que son espacios culturales, hay todo un tipo de espacios más dinámicos, de corrientes culturales, que tienen cabida en las grandes urbes, en Madrid, en Barcelona, en Bilbao, en Málaga. ¿Cómo podemos acercar estos espacios, como por ejemplo la Casa Encendida o otros centros así, a sitios más alejados de estas grandes capitales como pueden ser Ceuta? Bueno, yo creo que no hay un modelo de espacio que pueda servir para cualquier sitio. Yo creo que cada lugar, cada ciudad, tiene su propia manera de sus propios hábitos culturales o sus propias carencias. Entonces yo creo, aunque tú puedes tomar un modelo como referencia, cualquiera, el que más guste o el que más consenso haya, esos modelos luego tienen que aterrizar en cada lugar de una manera propia. Y lo más genuino, porque es lo que al final, ¿al final de qué se trata? Que la gente, que los ciudadanos y las ciudadanas hagan suyos los espacios culturales y los integren en su vida cotidiana. Es decir, que el ir a ver teatro, a oír música, a ver exposiciones, no sea algo excepcional, sino algo que integramos en nuestra vida cotidiana y que lo hacemos a menudo, como el ir a una biblioteca, en fin, cualquier espacio, cualquier servicio cultural. Así que yo lo que creo es que las referencias son positivas, pero cada lugar tiene que desarrollar un modelo propio, porque al final, cada comunidad tiene sus necesidades, tiene sus debilidades, tiene sus fortalezas desde el punto de vista cultural y lo que funciona bien en Algeciras o en Málaga o en Cádiz no tiene por qué funcionar igual en Ceuta y viceversa. Así que yo siempre, mi experiencia de gestión es que cada lugar tiene que construir sus propios espacios de creación y de difusión cultural y los servicios culturales de acuerdo a sus necesidades. Es decir, que no hay un modelo único ni un modelo mágico, sino que lo importante es que los espacios respondan a las necesidades y también a los deseos, ¿no? Al imaginario colectivo de cada ciudad, ¿no? Pero estos espacios que responden a una voluntad de las personas y que tienen que ser escuchados, ¿de qué manera? ¿Cómo se crean estos primeros espacios para...? ¿Cuál es la fórmula mágica para crear estos espacios? La fórmula es oír a la gente y conocer lo que la gente quiere. Yo recuerdo, por poner el caso que me citabas de la Casa Encendida, la Casa Encendida es un centro social y cultural que es así porque está en Lavapiés y está en Madrid. Si estuviera en Madrid en otro barrio, tendría, en el 90% o en el 80% sería igual, pero tendría una parte adaptada a ese barrio. Por ejemplo, hablando de multiculturalidad, en la Casa Encendida uno de los temas que hemos trabajado muchísimo es toda la integración de los inmigrantes porque es un barrio que tiene como un 40% de inmigración desde norteafricana, subsahariana, de Sri Lanka, de la India, de China, también tiene un antiguo foco de primera inmigración cubana o latinoamericana y por ejemplo uno de los temas que hemos trabajado mucho es el español para inmigrantes que era la manera de atraer a esta población inmigrante que no tiene costumbre de ir a un centro cultural pero que con el atractivo de aprender el idioma de manera gratuita y desde el nivel cero hasta un nivel medio pues hemos trabajado mucho y eso nos permitía pues que vinieran las madres, que vinieran las mujeres que si no, no iban a venir porque tienen otras costumbres y era una forma de integrar a las mujeres y eso también nos permitía integrar a los hijos en la biblioteca infantil, en las aulas informáticas, en la mediateca, es decir que cada lugar requiere trabajar con la gente del lugar. Entonces la fórmula mágica es conocer muy bien la realidad sobre la que te implantas, no tener ideas preconcebidas porque como le decía lo que funciona bien en un sitio en otro no funciona y a partir de las necesidades y los deseos y las expectativas de la gente construir esos modelos y esos centros con lo cual incluso no conozco bien Ceuta pero supongo que en Ceuta no es igual un centro cultural en una parte de la ciudad que en otra parte de la ciudad por la idiosincrasia de cada barrio. Así que yo lo que creo es que la cultura se construye sobre todo a partir de la escucha de entender bien lo que la gente quiere necesita y desea y sobre esa base sobre esa base de que la gente entienda que la cultura es algo útil algo innecesario a partir de ahí ya construir cosas nuevas ofrecer novedades a la gente pero sobre la base de lo que aspiran lo que necesitan lo que desean entonces si en un barrio el problema es un servicio bibliotecario pues hay que empezar por ahí ¿no? Este año por ejemplo hemos premiado dentro de los premios que da el Ministerio de Cultura y Deporte hay uno que es el de fomento a la lectura y hemos premiado a una experiencia muy de barrio de un barrio en Cartagena que no tenía biblioteca para ni infantil ni para adultos y que un grupo sobre todo de madres pero también madres y padres de un colegio crearon una biblioteca pública con donaciones de aquí donaciones de allá con los libros que tenían en casa para tener un sitio de lectura y de actividad para los críos en edad escolar o del instituto ¿no? porque era su necesidad era su carencia y a partir de ahí pues están haciendo más cosas están haciendo exposiciones están haciendo pequeños conciertos de música pero el origen era que un grupo de madres y padres concienciados querían que veían la necesidad de que sus hijos tuvieran un sitio para estudiar para leer para fomentar la lectura y de ahí surgen los proyectos ¿no? entonces bueno cada lugar hay que estudiarlo a fondo hay que no tener ideas preconcebidas y en base a ese estudio de la realidad de ese lugar implantar actividades y servicios que la gente sienta como útiles que respondan a sus necesidades y sobre esa base sobre ese cimiento se puede construir lo que se quiera ya se pueden ir abriendo el abanico de las actividades cosas impensables para para mucha gente pero como están en un lugar que sienten propio y que sienten que forma parte de su vida pues todo aquello que le ofrezca de entrada lo van a recibir bien si tú aterrizas como un extraterrestre en un lugar ofreciendo algo que la gente no entiende ¿por qué eso? ¿no? porque no no forma parte de su de su deseo de su de su voluntad de su vocación de su necesidad pues es mucho más difícil entonces yo creo que hay que la cultura siempre se construye con cimientos muy básicos y a partir de ahí se van sumando estratos pero si quieres empezar bueno como dice el refrán ¿no? no se puede empezar la casa por la ventana y el tema cultural eso es básico hay que empezar por lo más básico y poco a poco ir sumando e ir sumando afición gente a otro y abrir mentalmente el espacio ¿no? y culturalmente pero sobre bases insisto que la gente entienda que son cosas cercanas que son útiles que les vienen bien y que les ayudan ya para ir terminando porque creo que se nos acaba un poco el tiempo en campaña se habla muy poco de cultura en las generales aquí lo escuchamos muy poquito y vamos a ver en estas municipales pero de momento no hemos escuchado mucho sobre esta temática ¿por qué cree que pasa esto? ¿cree que es un problema de la clase política de los partidos políticos o al revés? bueno no yo creo que esta campaña ha sido una campaña y las últimas que hemos tenido muy atípicas han sido campañas muy tensas con mucha confrontación con unas luchas tremendas lo hemos visto en el caso de la derecha que se ha que se ha fraccionado y muchas veces veías en los debates que la confrontación no estaba entre derecha o izquierda sino entre las propias derechas era más fuerte por ver quién es primero entonces yo no tomaría esta campaña como una campaña normal la que hemos vivido y creo que eso pero vamos no se ha hablado tampoco de apenas se ha hablado de educación no se ha hablado de turismo que es fundamental para nuestra economía no se ha hablado casi nada de economía que es fundamental para todo en fin ha sido una campaña muy marcada por el tema territorial y pocas cosas más dicho eso la cultura es verdad que no ocupa no ocupa un lugar central como lo ha ocupado en otras épocas dentro del debate social y del debate político y eso creo que es responsabilidad de todos creo que es responsabilidad de los partidos de todos los partidos y es responsabilidad también de los ciudadanos porque primero los partidos tienen que poner a la cultura más en el centro de sus proyectos de sus programas pues la cultura siempre es transversal llega a todas las capas sociales y está imbricada con otros muchos temas si hablamos de turismo pues está el turismo del patrimonio histórico el turismo cultural si hablamos de de la economía también si hablamos de la educación claramente pero también los ciudadanos tenemos que reivindicar a los poderes públicos una mayor atención yo creo que que todos deberíamos de de aprender la lección y volver a poner la cultura en el centro del debate o en uno de los puntos centrales del debate ya para finalizar estamos con unos presupuestos prorrogados es una pregunta muy rápida ¿cuál es la previsión o cuál sería el presupuesto ideal para cultura que le gustaría a usted? bueno la cultura siempre hay que tener un elemento un factor en cuenta es que la gran mayoría de las de las competencias están en las comunidades autónomas y digamos que el ministerio está para apoyar por una parte las industrias culturales que si es un tema que está un poco más centralizado en el ministerio y luego para apoyar a las comunidades autónomas por lo tanto digamos que las carencias en cultura están muy repartidas están entre ayuntamientos comunidades autónomas y y ministerio por darle un dato entre el año 11 y el año 18 el presupuesto en cultura bajó un 54% o sea recuperar esos niveles va a costar unos años en los presupuestos en el proyecto de presupuestos del año 19 que no se pudieron aprobar que fueron rechazados en el en el congreso la subida que había para cultura era muy cercana al 10% el 9 como a 75% que era un gran avance y en relación con otros ministerios era un porcentaje mayor pero aún así tardaremos varios años en recuperar los niveles que había antes de la crisis no 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 Gracias por ver el video.